Hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace, en esta ocasión les enseñaremos cómo hacer un reloj en Minecraft. Crear un reloj puede ser una manera única y creativa de medir el tiempo en tu mundo, también agrega un toque de funcionalidad a tus construcciones y mejora tu experiencia de juego. Sin más preámbulos comencemos. Hacer un reloj en Minecraft implica dos aspectos, el primero es crear el ítem de reloj y construir un reloj funcional en el mundo. Vamos a cubrir ambos, aquí te mostraremos cómo hacerlo paso a paso. Lo primero es crear el reloj de mano, ítem de reloj. Reúne los materiales necesarios, los cuales son cuatro lingotes de oro, un polvo de redstone, usa una mesa de crafteo y coloca el polvo de redstone en el centro. Rodea el polvo de redstone con los cuatro lingotes de oro. Ahora bien usa el reloj de mano, coloca el reloj en tu barra de acceso rápido y vas a observar cómo la aguja se mueve para indicar la hora del día. Ahora bien, construye un reloj funcional en tu mundo. Elige un lugar para tu reloj, preferiblemente una pared grande. Reúne materiales como por ejemplo los bloques, el redstone repetidores, antorcha de redstone. Luego de esto construye un círculo grande usando bloques, por ejemplo 13x13. Marca las posiciones de las 12, las 3, las 6, las 9 en puntos. Hecho esto, instala el mecanismo del reloj. Detrás del reloj crea un circuito de redstone circular. Usa repetidores para ralentizar la señal y sincronizarla con el día de Minecraft. Ahora bien, conecta las manillas. Usa bloques de redstone lámparas para crear las manillas. Conéctala al circuito para que se muevan con el tiempo. Ajusta y sincroniza. Ajusta los repetidores para que el ciclo completo dure exactamente 20 minutos. Un día de Minecraft. Ahora bien, decora y personaliza. Usa diferentes materiales para hacer que tu reloj sea visualmente atractivo. Agrega números o marcadores para la hora. Dicho esto, pasemos a los consejos adicionales. Puedes usar comparadores de redstone para crear diseños más complejos y precisos. También experimenta con diferentes tamaños y formas de reloj. Considera usar comandos de bloques para funciones de reloj más avanzadas si juegas en un servidor que te lo permita. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que haya sido de tu utilidad. No olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.